hola qué tal familias y suscriptores de jorge el subsidio colombia ya la gracia nomás de 27.500 suscriptores pero que decían suscribiendo like al vídeo y a la campanita para que les notifique cada vez que sube un vídeo y que me comenten desde dónde está viendo también ya saben para que sigan aquí a la página de facebook renta ciudadana listado de subsidios gustavo petro y hambre cero ellas saben que están pagando la renta ciudadana también para informarles que a partir de mañana comenzaría esa inscripción y vamos a ver qué dice propiedad social sobre las inscripciones a la renta ciudadana ellas saben que tienen que estar los grupos del sirven 4 en el sirven 4 grupos a b c y también con niños niñas menores de 18 años estén estudiando entonces aquí otra cuestión es sobre los fraudes del ingreso solidario ya saben que iban a pagar los que no pudieron cobrar en diciembre los de diciembre iban a pagar aquellas personas que no pudieron cobrar o que no sabían de este subsidio ya más adelante cuando apenas salga la información le subiró el listado de diciembre para ver si usted aparece ahí aquellas personas que nunca cobraron el ingreso solidario entonces están llegando correos falsos donde dice que usted ha sido seleccionado para el ingreso solidario ya saben que esto se acabó nada más pagarán aquellos que no cobraron espero que se suscriban para estar pendiente a más vídeos de listados en mi canal y comenten comenten aquí está otro estos correos son falsos para que no vayan a entrar sobre que iban a ingresar a ingreso solidario sobre que van a recibir ingresos solidario por ahora apenas está la renta ciudadana y ya saben que fue reemplazo de familia nación e ingresos solidarios también esperar la fecha de pago de devolución del iva que ya saben que están refocalizando y ahora en otro vídeo les muestro cuáles son los requisitos para ingresar a devolución del iva también salió un papel para hacer las novedades por ejemplo de traslado y todo eso de devolución del iva para aquellos que no van a recibir la renta ciudadana ingresarían a devolución del iva entonces estar pendiente aquí el canal a las páginas ayudas colombia.co jorgesucidos colombia.online ya aquí el canal de youtube y en la página de facebook renta ciudadana y muchas gracias espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados y noticias de los subsidios de colombia aquí en jorge subsidios colombia y y y y y y y